Dios me bendiga mis amados y amigos como están espero que se encuentren muy bien para mí es una bendición una vez más dirigirme a ustedes en este vídeo este vídeo miren va a ser más que todo dándole la bienvenida a ese mes de la independencia verdad acá en nuestro país el salvador y como salvadoreño me siento súper pero súper orgulloso de ser salvadoreño señores y este mes poder celebrar el día de la patria verdad así que desde ya saludos grandes para todos los que se sienten orgullosamente salvadoreños para mis hermanos en la diáspora que yo sé que para ellos es un orgullo muy grande ser salvadoreños verdad así que saludos especiales para todos los que están en la diáspora para todos a nivel mundial donde está un salvadoreño que dios me lo bendiga en gran manera y si usted está orgulloso de ser salvadoreño ponga su comentario acá en en este vídeo verdad ponga su comentario yo soy orgulloso de ser salvadoreño así que comenzamos el vídeo el día de ahora vamos a ir miren es tanto esa emoción patriótica que sentimos que el día de ahora mi hija pues en el colegio de los niños de mis nietos este van a celebrar ya en el mes patriótico el el día cívico lo bueno todos estos días verdad así que hoy vamos a ir a comprarles unos trajes que van a usar ellos trajes típicos verdad que van a usar mis nietos en este mes cívico tienen muchas muchas actividades en en el colegio y pues vamos a ir al mercado ex cuartel o el mercado de artesanías aquí en el salvador verdad así que vamos a ir a comprarles unos trajes típicos a mi nietos y yo quiero que me acompañen en este recorrido en este vídeo seguimos bueno mi gente ya llegamos al mercado ex cuartel una vez más vamos a buscar unos trajes típicos ya que comenzamos el mes cívico acá en el salvador y pues ahorita vamos a que mis nietos van a vestirse viene dormido jajaja hola gente viene dormido el indio este es el indio tizoc vamos a ver cómo está ahí adentro miren qué bonito pero muy bonito muy bonito aquí vamos a encontrar de todo bueno ya estamos señoras aquí nuevamente en el bazar rabulito señor aquí está con don raúl estoy a ver ahorita verdad porque aquí le vamos a venir a comprar bueno bonito y barato y durable y durable hasta ahora damos garantía para tres días no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.